Aquí tenemos a nuestros compañeros del barco. Han decidido abandonarnos. Se van. ¡Adiós! Buenos días, cariño. ¿Cómo estás? Es que luego estaba corriendo y no tenía espacio para nosotros en el barco. ¿Dónde estamos hoy? No lo sé, no tengo ni idea. Bueno, yo te lo voy a decir, espérate. Te lo digo yo. Hoy estamos, es el último día de nuestro crucero. Mañana nos vamos ya y hemos parado en el Golden Horn. ¿Qué es el Golden Horn? El Cuerno de Oro. Esta es la playa más famosa de toda Croacia. O sea, si vosotros veis una foto de una playa en Croacia, es esta playa seguro. Para quien no sepa, de lo que estoy hablando voy a dejar unas fotos que estáis viendo ahora mismo. Mirad qué maravilla, qué preciosura. Pues nada, de repente, sorpresa, esta mañana a las 8 y media nos ponen un anuncio en la habitación que nos vamos al Cuerno de Oro, todo el mundo preparado. A las 9 son, a las 9 y a las 10 menos 10. Aquí estamos esperando porque no nos hemos quedado los últimos. Pero no pasa nada. Mirad, el agua, aquí el agua azul siempre. Vamos a la playita, ¿vale? A ver la playa del Cuerno de Oro como es. Y luego nos vamos a Split, que es nuestra próxima parada. Esta noche dormimos en Split. Y mañana ya dejamos el barco. Aquí está todo lleno de barcos, ¿veis? Todo el mundo viene al Cuerno de Oro. Infinity and Beyond. Vamos a la playa. Vamos a la playa. ¿Qué tal? Mirad qué color de... O sea, es impresionante, ¿eh? Es transparente, transparente. Esto es... O sea, mejor que el Caribe. O sea, ¿qué tal? O sea, mejor que el Peña. O sea, mejor que el Caribe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Merece muchísimo la pena. Vamos a seguir viendo los sótanos del palacio de Dioclesiano. Y una vez terminamos subimos a la superficie y vemos qué es lo que queda del palacio. ¿Sí? ¡Suscríbete! Ya hemos subido a la parte de arriba del palacio. La verdad que es impresionante entrar y ver la plaza del perestilo con todos los monumentos, la catedral y, bueno, no sé, en muy pocas veces no he visto algo así, ¿no? Es... me ha llamado mucho la atención. Y como podéis ver, o sea, hoy en día pues tienen casas. La ciudad ha sido construida alrededor de lo que era el antiguo palacio de Dioclesiano. Hay gente viviendo ahí. Está lleno de tiendas, restaurantes y la verdad que me parece muy interesante. Justo al entrar está la oficina de tickets por si queréis visitar algunos monumentos. Hay varios tipos de tickets. El más caro, que es el que incluye todo a día de hoy, son 80 cunas, que vienen a ser... 10... 11 euros. 11 euros, sí. Me parece barato. Tienes incluidas 5 atracciones. La catedral, donde está el mazoleo de Dioclesiano. La subida a la torre, que subiremos luego un poquito más tarde. Sí. El tesoro, la cripta y el templo de Júpiter. O sea, un montón de cosas. 80 cunas, por lo que es Croacia, no me parece caro. Ahora, eso sí, hay que tener cash, cunas, porque aquí... Cash only. Sí, aquí la de la tarjeta de crédito no nos lleva mucho, ¿eh? No. Escribete. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo soy fino ya, imagina un poco más costo y ya no puede pasar. Por favor, mira como son de empinadas. Uff, esto nos va a costar la vida. Cariño, se ha acabado. Por fin. ¿Cómo que por fin? ¿Cómo que por fin? ¿Cómo se dice? No sé, quiere decir. Ya ha terminado y es como, no sé. Bueno, la cosa es que se nos ha acabado el crucero, se nos ha acabado el chollo. Ya estamos aquí fuera, estamos... Tristes. Tristes. Y es que era muy cómodo. O sea, eso quizás es lo que me ha gustado. Vamos a hacer un video. Luego, no vamos a sentar ahora que lo tenemos fresco. Vamos a hablar de lo mejor, de lo peor y vamos a hacer un review del crucero. Vale. ¿Vale? Perfecto. Pero, nada, nos despedimos. Estamos en la estación de buses, nos vamos a nuestra próxima parada que es Tadar, que vamos a grabar un poquito allí también esta tarde. Sí. Y mañana nos vamos a Budapest, luego nos vamos a Grecia, luego nos... O sea, que hay un montón de videos, por favor, estaros atentos, seguirnos en Instagram, en Maldo, en Ruta y WillisLeo, porque ahí tenéis todo al día. Sí. Y nos vemos pronto. Un besito, gracias por acompañarnos a esta aventura como siempre, pero que seguimos, seguimos. Adiós. Adiós.